Les habla su, y saludando como siempre su amigo Temerario 2 Haciendo la primera invitación que vengan al centro de acopio aquí para apoyar a nuestros hermanos, los niños que están pasando por un desastre natural Recuerden que no pedimos cantidad ni calidad simplemente en lo que podamos ayudar, hay que poner un granito de nuestra arena que todos juntos podemos hacer un océano o un desierto de arena Así que vengan a CM White Radio, está apoyando aquí en Pariente está dando la información, donde es el centro de acopio La dirección es muy fácil, aquí en la avenida Michigan, en las trailas, en Mogohon como los conozcan, vengan, apoyen a nuestros hermanos en Honduras Hoy, por ellos, mañana, por nosotros Lo que la madre naturaleza hace desastres naturales No sabemos lo que pueda pasar Aquí estamos con Jessica Barahona que es precisamente la encargada de recibir todos, todos, todos estos todas estas cosas, esta ayuda que es especialmente para la gente allá en Honduras, ¿verdad? Como lo dijo Temerario, hoy por ellos, mañana por nosotros vamos a ser nosotros, así es que ella es Jessica Barahona Saluda Hola, hola Ahí para la gente, a la gente de Contacto Michigan Ya estamos aquí Estamos todo el tiempo Estamos poniendo por ahí, en la página de Contacto Michigan en el show de Pariente estamos poniendo toda la dirección, toda la información para que vengan a dejar todas sus cosas y para que ayuden a lo que es esta causa Ahora, nos acaba de salir otra cosa Ya dado a lo que acaba de pasar, todo esto Aquí Jessica nos está diciendo Nosotros no queríamos hacer esto, ¿verdad? Pero ha dado a esto a esto que cambió de repente Si vamos a necesitar donaciones Si se va a necesitar de una donación de uno o dos dólares lo que tú sea, lo que tú quieras Entonces, vamos a empezar a abrir una página de GoFund para GoFundMe para que puedan recaudar ahí los fondos en donde podamos llegar a un límite que es de cuatro mil dólares para poder enviar estas cosas ya que Jessica pues contaba con otra cosa ahora se cambió a otra cosa las cosas totalmente diferentes pero sabemos que vamos a llegar a la meta Entonces a toda la gente que nos ve a toda la gente que nos está viendo ya tenemos aquí el temerario que nos va a traer nos trae las máscaras Sí, aquí traemos Traemos las máscaras y ahora las vamos a ver ahí adentro Jessica ¿Quieres decirles unas palabras? No, que muchas gracias estoy muy agradecida por todo el apoyo que he tenido y mi meta es de que toda esta ayuda puede llegar al destino de toda la gente que la necesita Yo no quiero que nadie se vaya a aprovechar de toda esta obra que hemos tenido Yo quiero sentirme bien y ver que la gente reciba toda esta donación la gente que está bien necesitada en mi país y pues espero que me apoyen a esta causa y quiero hacer llegar todo 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 hasta el último a Honduras Muy bien Me gustaría que invitaras a todos los que están aquí a que los acompañen para que se vean que sí, gente Vénganse para acá de este lado todos Vénganse para acá Vénganse para acá Vénganse para acá pero ahorita ellos necesitan del apoyo de nosotros así que vamos a ayudar Temerario Vamos a ir apoyando como dicen yo creo que en este país de veras que querer es poder allí yo los invito a todos que los que van a comprar los que les sobra una corita un dólar de veras que se los vamos a agradecer de corazón y Dios les va a bendecir los va a querer lo doble hasta lo triple y de veras un dólar o coras del cambio que les sobre esa donación les va a servir bastante para nuestros hermanos de allá de Honduras de veras se los vamos a agradecer de corazón coras de todo el cambio que sobre de veras hasta vamos a rebasar si ponemos todo en nuestro plazo vamos a rebasar esos cuatro mil dólares que están supuestamente y quiero ver ese apoyo latino latino y inviten a todas las personas vamos a lograr y como decimos allá en México si se puede querer es poder claro que se puede el aplauso recuerda apoyo 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 que le dijo un pollo otro pollo necesitamos apoyo las esperamos el domingo también oh de veras la invitación esa es muy buena la invitación la invitación una una esto espérate Nayeli espérate porque salgas en la cámara dale a la de tres una dos tres de tres de tres de tres de tres que ay Sigue haciendo tu show, pariente. ¿Cuántos kilos traes ahí? Esto sí está pesado. No, esto no es show.